Manolo Fernández, concejal de Valledupar, anhela seguir trabajando en los próximos cuatro años por los animales maltratados y en condición de calle. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad de estar aquí, saludar a toda la audiencia de este importante canal CNC, a todas las personas que a esta hora nos acompañan. Y sí, como lo manifestaba hace un momento, en estos cuatro años he abanderado las causas de bienestar animal y con ello hemos hecho, hemos realizado algunos debates de control político en torno a esto, como son los debates sobre la reconversión laboral de los vehículos de tracción animal o carroemuleros, como los conocemos coloquialmente. Son dos debates en los cuales la administración ha hecho algunos compromisos. El primero de ellos fue realizar un censo que se hizo posterior al primer debate. En este segundo debate que se hizo ahora en el año 2023, se comprometieron a dejar formulado un proyecto en el cual iban a iniciar con la reconversión de alrededor de unos 50, 70 propietarios de estos vehículos, para así ir poco a poco mitigando esta problemática que hay actualmente en la ciudad. Sí, desafortunadamente estas imágenes que vimos ayer son un poco bochornosas y la invitación que le hacemos no solamente a los propietarios de estos vehículos, sino a las personas que contratan los servicios, es que tengamos un poco más de conciencia y de cultura ciudadana. No podemos seguir ensuciando la ciudad como actualmente se viene haciendo, no podemos seguir dejando estos depósitos de podas y escombras en cualquier espacio, sino que hay que utilizar aquellos que la Alcaldía ha designado para facilitarle el trabajo a la empresa de aseo. Porque sí, la Alcaldía tiene unos sitios los cuales le ha entregado de manera transitoria a los propietarios de los vehículos de tracción animal, que mientras se hace el proceso de reconversión ellos puedan depositar todos estos desperdicios en estos espacios. Entonces, el llamado que le hacemos es a que si van a seguirlo haciendo lo hagan de manera respetuosa y en los espacios que la Alcaldía ha dispuesto para esto. Bueno, tengo entendido que por parte de la Administración y con el seguimiento que le he hecho, como ya lo decía, defendiendo estas causas animales, es que ya la Administración se encuentra en proceso de contratación del operador que va a prestar los servicios del Centro de Bienestar Animal. Todos deseamos que este sitio empiece operación porque necesitamos atender a todos esos animales en condición de calle, perros y gatos, que diariamente son maltratados, que diariamente son abandonados. Pero igualmente recordarle a toda la comunidad que este espacio, este Centro de Bienestar va a ser un espacio para atención transitoria y no va a ser para que abandonemos a los animales allá como lo hacen en sectores como el río, en sectores como lotes, que las personas desafortunadamente botan a gatas, perras recién paridas porque no quieren tener estas crías. Este Centro de Bienestar va a ser para brindarle atención transitoria a todos estos animales y, como ya les decía, no abandonarlos allá. Bueno, siento que en estos cuatro años he hecho las cosas bien por mi ciudad, he brindado mi conocimiento al servicio de Valledupar y quiero seguirlo haciendo, quiero que me den la oportunidad de estar en este próximo periodo en el Consejo, por lo cual le pido a toda la comunidad vallenata que desee que siga defendiendo desde el Consejo estas causas animales, que siga defendiendo el bienestar de Valledupar, que voten este 29 de octubre por el partido de la U y el número uno para Manolo Fernández llegue al Consejo nuevamente en el próximo periodo.